Hoy tenemos una buena noticia después de tantas vueltas que tuvimos los docentes privados para poder llegar al día de hoy y decir que el día de ayer se firmó un acuerdo entre las cámaras patronales del sector de la docencia privada en donde acordamos la forma del pago del bono de 5.000 pesos que fue otorgado por el decreto 665 del Ejecutivo Nacional y que hasta la fecha no teníamos ninguna definición por parte de los empleadores de los docentes privados. Hoy podemos decir, gracias a Dios, que los docentes privados van a cobrar ese bono en tres cuotas a partir del salario del mes de octubre. Bueno, dada la altura del mes, seguramente muchos docentes ya cobraron el salario del mes de octubre o estarán prontos a cobrarlos, así que habrá que acordar con cada uno de los empleadores la forma de pago de la primera cuota.